Bailando a una paisana Bailando a una paisana Bailando a una paisana Yo le dije que no hay ni te ganas Yo bailo solo Yo le dije que no hay ni te ganas Yo bailo solo Porque te lo gozaste O sea más acana paisana Porque tú lo move O sea más acana paisana O sea más acana Bailando a una paisana Bailando a una paisana Una noche Bailando a una paisana Bailando a una paisana Y de pronto Yo le dije que no hay ni te ganas Yo bailo solo Yo le dije que no hay ni te ganas Yo bailo solo Porque te lo gozaste O sea más acana paisana Porque tú lo move O sea más acana paisana O sea más acana Bailando a una paisana Bailando a una paisana Bailando a una paisana No estoy en el futuro Y yo me atreve buscando Ando tocando mi gumbia sabosa Yo soy del campanero Soy de la cruce norte de Colombia Y en total momento Ando tocando mi gumbia sabosa Y la gente baila con esmero A bailar el primer de mi nota Ya no bailan todas alborotas Yo me rompa negra y cuñampero Si no estoy en un beso paquedando Me diré en un vaso sabanero Yo bailo ya mando con flasgo Ahora ya te ven todos condenados Y siempre vamos a llenar tu pasión sabanero 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 ¡Eso! Porque ella es peligrosa con su movimiento y cadera Y a los hombres que agarran teplando los de engaña Quiere bailar por tocar la cosa de guerrero Porque sabe que son pasas de cumbia Pero allá en la cosa ché, en la cosa grande la negra A una rueda de cumbia pa' la japanera Y allá en la cosa ché, en la cosa grande la negra A bailar la cumbia la negra japanera Y allá en la cosa grande la dia en la cosa grande la no esa Y a la cosa grande la templada Y allá en la cosa grande la cumbia la japanera